qué tal amigos bienvenidos a tu canal de español magical spanish esta es la clase número uno y vamos a hablar acerca de el condicional si en español muy bien las oraciones condicionales se conocen en inglés como if clauses conditional clauses or conditional sentences bien básicamente son oraciones que vamos a utilizar para expresar una condición es muy importante tener en cuenta esto estas son oraciones que expresan escenarios hipotéticos donde una oración subordinada muestra una condición necesaria para lo que se expresa en la oración principal es decir vamos a tener una causa y un efecto o una condición resultado es exactamente lo mismo estas oraciones van a iniciar con si y algunas veces podríamos también iniciarlas con un cuando es necesario aprender a formular las oraciones condicionales correctamente teniendo en cuenta los diferentes tiempos verbales en los diferentes tipos de oraciones condicionales su orden correcto y su puntuación así que vamos a estar hablando un poco acerca de todo esto bueno en inglés tengo cuatro oraciones condicionales y son muy parecidos muy similares en las situaciones que tenemos en español yo tengo un tipo cero que es el condicional de verdad general y vamos a hablar hoy en esta clase acerca de este condicional también tengo un condicional tipo 1 que hace referencia al tiempo verbal un condicional tipo 2 que hace referencia a un presente no real y un condicional tipo 3 que se refiere a un pasado no real como les dije esta es la clasificación que sea en inglés y bueno vamos a comparar digámoslo así la estructura tanto del inglés como el español ver sus similitudes y también algunas diferencias comenzamos con las oraciones condicionales tipo 0 estas oraciones constan de dos cláusulas o dos partes la primera es la cláusula de la condición la cláusula si y la segunda cláusula va a ser el resultado la consecuencia y va a ser la cláusula principal vamos a usar este tipo de oraciones relacionadas con verdades en general muy importante cosas que son verdaderas hábitos cosas que se repiten el mundo real cosas que son tangibles que se pueden comprobar y también podemos hablar de hechos científicos y cosas que son lógicas a nivel científico esta primera estructura va a tener la condición del si va a estar en un presente simple vamos a usar un verbo en presente simple y el resultado la consecuencia que va a ser la cláusula principal también va a estar en presente simple y una vez más hace referencia a la consecuencia o el resultado veamos algún ejemplo dice si guarda la leche en la nevera la leche dura más esto es lógico tengo en amarillo si guarda el verbo guardar está en presente si guarda la leche en la nevera la leche dura más presente presente ahí tenemos la traducción en inglés otro ejemplo que podemos hacer aquí es que yo puedo reemplazar el si por un cuando algunas veces cuando guardas la leche en la nevera la leche dura más bueno aquí lo importante es ver qué el tiempo para la condición va a estar presente y el tiempo en el resultado va a ser también o va a estar también en presente bien a continuación te voy a dar varios ejemplos de español a inglés empezamos con si yo es hay por ejemplo número uno si caliento el hielo coma se derrite o puede ser el hielo se derrite lógicamente es algo científico es algo que es real o si digo yo si lloro me duele la cabeza si lloro me duele la cabeza presente presente 3 si mezclo amarillo y azul obtengo verde es muy importante que veamos la relación del tiempo presente en la condición y el tiempo presente en la condición y el tiempo presente en el resultado 4 si toco el fuego me quemó 5 si escucho música a todo volumen siempre me duele la cabeza bueno aquí tenemos una consecución una condición y un resultado bien continuamos ahora tenemos si tú 6 si tú viertes aceite sobre agua el aceite flota 7 si tú presionas el botón la televisión se enciende 8 si tú pones agua en el congelador el agua se convierte en hielo 9 si tú te paras bajo la lluvia tú te mojas 10 si tú tienes problemas habla con tu médico aquí cuando dice tú habla con tu médico es un imperativo es una orden bueno ahora tenemos las mismas oraciones de la diapositiva anterior pero con el pronombre usted vamos a decir 11 si usted vierte aceite sobre agua el aceite flota 12 si usted presiona el botón la televisión se enciende 13 si pones agua en el congelador el agua se convierte en hielo 14 si tú te paras bajo la lluvia tú te mojas 15 si usted tiene problemas hable con su médico bueno aquí está escrito entre paréntesis el usted haciendo referencia a que este es un mandato una orden con usted veamos algunas oraciones con la tercera persona de él 16 si él se despierta tarde él pierde el autobús 17 si él está disponible pídale que me llame 18 si él está cansado él se acuesta temprano 19 si él calienta el metal el metal se expande 20 si él se queda bajo la lluvia él se moja 20 si él ceja a esa alternativa 18 si él no lo es 18 si él se devierte en una semana 19 si él no lo es 20 si él se mails las plantas, ellas se mueren. 22. If she runs, she gets tired. Diríamos, si ella corre, ella se cansa. 23. If she drinks coffee at night, it takes her a long time to fall asleep. Vamos en conciliar el sueño. Ella se tarda mucho en dormir. Tenemos varias opciones. 24. If she sweats too much, she dehydrates. Si ella suda demasiado, ella se deshidrata. 25. If she doesn't get her key, she stays out. Si ella no tiene su llave, ella se queda afuera. Ahora tenemos algunas oraciones con el impersonal it del inglés. En español vamos a decir si eso. 26. How you say in Spanish, if it rains, the ground gets wet. Si llueve, el suelo se moja. 27. If it snows, it is very cold. Si nieva, hace mucho frío. 28. If it rains tomorrow morning, I don't go out. 29. Si llueve mañana por la mañana, yo no salgo. 29. If it is extremely hot, we go to the swimming pool. 29. Si hace mucho calor, nosotros vamos a la piscina. 30. If it rains, I lend you my umbrella. 30. Si llueve, yo te presto mi paraguas. Es muy importante tener en cuenta la correlación del tiempo en la condición presente y en el resultado o la consecuencia presente. Presente, presente, que es la característica principal de este condicional. Tenemos algunas oraciones con si nosotros o nosotras. If we. Ok. 31. If we smoke, we get all early. En español nos va a quedar. Si nosotros fumamos, coma, nosotros nos envejecemos temprano. 32. If we freeze water, it turns into ice. Si nosotros congelamos el agua, se convierte en hielo. 33. If we leave ice in the sun, it melts. Si nosotros dejamos hielo al sol, el hielo se derrite. 34. If we study hard, we get good grades. Si estudiamos mucho, nosotros sacamos buenas notas. 35. If we make too much noise, the baby wakes up. Si nosotros hacemos demasiado ruido, el bebé se despierta. Bueno, a continuación tenemos si ellos. If they. 36. If they heat water to a hundred degrees, it boils. Si ellos calientan el agua a cien grados, el agua a hierve. 37. If they mix red and blue, they get purple. Si ellos mezclan rojo y azul, ellos obtienen morado. 38. If they go to London, they spend a lot of money. Si ellos van a Londres, ellos gastan mucho dinero. 39. If they eat organic food, they feel a lot healthier. Si ellos comen alimentos orgánicos, ellos se sienten mucho más saludables. 40. If they go to Peru, they visit Machu Picchu. 40. Si ellos van a Perú, ellos visitan Machu Picchu. 40. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Por favor suscríbete totalmente gratis a este canal. Regálame un like o me gusta ya que es muy importante para nosotros. Por favor comenta, escribe tus comentarios aquí abajo en la caja de descripciones y comparte este video con tus amigos, compañeros de trabajo o tu familia. También te recuerdo que active la campanita de notificaciones para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail.com Bueno, como siempre, agradezco el privilegio de tu tiempo y yo espero verte en la próxima clase donde continuamos con el tema de los condicionales en español y espero que nos podamos ver en la clase número 2 relacionada con este tema. Hasta la vista amigos. ¡Gracias!